San Juan de Casellas Fijaros todas ellas en pequeña miniatura. Yo diría que esta es en Santa Coloma. Bueno, San Vicenç d'Enclá, Andorra la Vella, pero es la zona de Santa Coloma. Tenemos San Esteve de Juverri en San Julián de Lórea. No sé si podremos ir a todas, en realidad. San Miquel de Fontaneda, también en San Julián de Lórea. Esta de aquí es San Cristófol d'Añós, en La Masana. El sitio que os digo en es la parroquia, y ya las iremos viendo todas. San Andréu, en Andorra la Vella. San Climent de Pal, en La Masana. Es muy bonita. San Miquel de Engolasterz, en Escaldez en Gordaigne. Esta sí que iremos. Nosotros, además, hemos ido varias veces. Os enseñaremos el lago de Engolasterz. San Miquel de Prats, en Canillo. Esta también está por aquí cerquita. San Cerni de Nagol. Esto es San Julián de Lórea. Están todas en vitrina. Por eso algunas se ven con un reflejo y se dificulta. San Martí de la Cortinada. Esta pertenece a Ordino. Bueno, fijaros que muchas de sus torres, y esta yo diría que es la de Santa Coloma por su torre circular. Es la única que tiene una torre circular. Santa Coloma, Andorra la Vella. Aquí se casó mi hermana, se casó mi hermano. Es una iglesia pequeñita, pequeñita, preciosa. Y yo me acuerdo de este detalle, de que es la única que tiene una torre circular, porque cuando estudiaba con 15 años me tocó hacer un trabajo de final, de curso, y lo hacíamos sobre la arquitectura románica en las iglesias. Y me tocó Santa Coloma. Una iglesia muy, muy bonita. Y esta, que la hemos guardado para el final, es el Santuario de Merichey en Canillo. Aquí sí le vamos a dar una vuelta porque esta es la ermita en la que hemos estado y en la que os he contado la historia, que la han reproducido con parte de lo que se quemó. Aquí sí nos deja el reflejo, la podéis ver entera. Vamos a irnos ya para el exterior antes de que empiece misa, y así os haremos un plano de cómo es esta basílica. Os voy a enseñar la miniatura de toda la basílica y a su lado está la ermita originaria. Esto es lo que desde fuera hemos estado paseando y ahora vamos a ver con más detalle. Vamos saliendo de aquí, pero daremos la vuelta a toda la basílica. Por ahí mi Raúl, que va apartándose del plano. Bueno, esta es la puerta donde hemos entrado y aquí tenéis los arcos. Vamos a bajar nuevamente por estas escaleras, que son las que hemos subido, y daremos la vuelta de manera lateral, por aquí, a la basílica, para que veáis toda la parte de detrás. Antes, cuando hemos entrado, os he comentado que aquí había el cartel donde se podía leer. Lo tenemos en cuatro idiomas. Es una iglesia declarada monumento por la Ley 9.2003 del Patrimonio Cultural de Andorra. El edificio es obra del arquitecto Ricardo Bofí, inaugurado en 1976. La construcción es una síntesis de proporciones y formas inspiradas en las ruinas del antiguo santuario de Merichey, y en el arte románico, mezcladas con elementos evocadores del renacimiento florentino del arte islámico. Así que ya tenemos un poquito más de conocimiento sobre este edificio. Vamos a movernos de manera lateral, para que podáis ver todo el lateral de la basílica, que es muy bonito. Y caminaremos por la zona de atrás, para que podáis ver otro punto de la basílica. Estábamos caminando de manera lateral a la basílica, y justo hemos podido esconder el sol detrás del arco que quiere salir, pero nos permite hacer una toma de estos arcos, que son realmente bellos. Si veis desde este punto, podemos ver lo que era la antigua ermita, que es donde hemos estado, y os he explicado la leyenda de la Virgen. Este sería el punto lateral. Algunos de estos muros se conservan de los antiguos, de los que eran. Yo no puedo precisaros cuáles son. Diría que por la construcción pudieran ser los de esta zona baja, que se ve la piedra. De la montaña. Ahora vamos a subir por esta parte de atrás, que veis. Os voy a comentar, como curiosidad, que aquí el pueblo andorrano sube. Es un lugar mariano, puesto que la gente hace peregrinaje. No sé cómo va a estar esta subida, que la veo muy helada. Me voy a encaramar por aquí, por estas escaleras, y lo haremos con mucho cuidadito, porque está bastante helado. Pese a que llevamos un buen calzado, mirad las botas de Raúl, la cosa no está muy fina. Suerte que hay una barandilla, y voy a intentar sujetarme para no resbalar. ¿Has cogido la parte del hielo? Sí, he cogido el hielo. ¿Me indica Raúl que he cogido el hielo? Dame la mano. Menos mal que tengo aquí a mi hombretón, que me ayuda. Os comento. La nieve es más fácil que por el hielo. Sí, sí. Buen consejo. Este que nos ha dado Raúl. Cuando vengáis a Andorra, si veis hielo, dejarlo de lado e ir por la nieve. Casi se nos cae Raúl. Y es que esta zona está muy helada, así que voy a intentar de manera lateral irme hasta el muro. Y esta parte de aquí, que está seca, me va a permitir subir mejor. Os comentaba, justo aquí, justo aquí donde estoy, en esta esquinita, cuando subimos el día de Meritxey, que subimos en peregrinación. Quiere decir que cada uno desde su casa sube andando hasta aquí el santuario. En la primera misa, no, en la segunda misa, que es la de las nueve, ofrecen coca y chocolate para todos los que hemos subido caminando. Fijaros ahora, hemos pillado un día tan soleado que no sé desde qué ángulo vamos a poder verlo. Y es una pena que el sol no nos lo permita. Así que yo creo que poniéndome por aquí, detrás de un árbol, tal vez consigo esconder un poquito el sol, como hicimos con los arcos de abajo. Y que podáis ver aquí, la torre y los arcos de la edificación. Voy a intentar situarme, pese a que no es por aquí por donde vamos a ir. Raúl me va aguantando. Ay, que me voy. Desde aquí no podemos verlo. Así que vamos, Raúl va a investigar si la nieve permite caminar, que creo que no, eso es hielo, mirad cómo patina. Así que no vamos a ir por ahí, simplemente os lo voy a enseñar. Es una pena, porque desde aquí hubierais visto todo el lateral, pero tal vez sí que os podéis hacer a la idea enseñándoos la torre. Vamos a intentar bajar, yo voy a dejar de grabar un ratito para poderme sujetar bien, ya que esta zona está ahora sumamente peligrosa. No vamos a bajar por esta cuesta que hemos subido, porque las bajadas son siempre más peligrosas que la subida. Así que permitidme un momentito y ahora estoy con vosotros. Aquí se encuentra el patio interior de la iglesia. Mirad estos arcos. Desde aquí parece que el sol nos permite un poquito más, ahora ya no. pero vamos a ir con mucho cuidadito porque veis cómo está todo, hay mucha nieve y quiero, insisto en querer enseñaros la torre. Voy a intentar buscar ahora, ahora, una zona donde deje el sol justo detrás. Tengo a Raúl patinando, así que voy a volver a dejar la grabación para poderme desplazar con él. Esto está siendo un auténtico deporte de riesgo, ¿eh? Os abandono un minutito más que voy a hacer la bajada. Hemos bajado estas escaleras peligrosas, pero desde aquí no hay salida, porque esto da al patio interior que tampoco podemos ver bien. Vamos a intentar ponernos en la puerta, no podemos entrar porque está cerrado, simplemente os podemos enseñar un poquito cómo es este patio que sigue la misma estructura de todo el edificio. Así que vamos a ir para arriba, ahí vemos a mi Raúl subiendo. Empiezan a sonar las campanas y eso significa que va a empezar misa. Así que vamos a salir de aquí, no vamos a bajar por aquí, ya bajada. Vamos a intentar volver a entrar hasta el interior, por donde salimos y por donde entramos al principio. Parte de esta cuesta no nos queda más remedio que hacerla, pero vamos a caminar por aquí, por las hojas, que esto ofrece más seguridad, puesto que ahí está nevado y helado. La parte final de la cuesta es muy peligrosa. Raúl va adelante y me va diciendo por dónde tengo que pasar para que no me caiga. Así que voy a hacer este trayecto final con mucho cuidadito. Dejamos esa parte de la cuesta que está tan helada y venimos por el lateral de la ermita. Estos muros, sé que uno de los laterales son los muros originarios, pero no sé deciros si son estos o los del otro lado. Sí, aquí, ahora porque está nevado, hay un cristal que cuando no hay nieve deja ver esta parte inferior de muros y de edificación, puesto que aquí también hubieron unas excavaciones y se encontraron ruinas antiguas que están ahí y están para que se puedan ver, pero ahora la nieve no nos lo permite. Así que hasta aquí creo que hemos podido ver el santuario de Meritxey. Voy a dejar ahora un momentito de grabar porque todo esto ya lo habéis visto. El día que vengáis, ahí tenéis los baños. Así que no os preocupéis que lo tienen todo, todo pensado. Nos vamos hacia el coche nuevamente y voy a haceros, preciosa ermita, un plano general desde abajo. Mirad qué maravilla como esperan a sus dueños aquí. Cuando se enseñaba a los perritos, había una persona que se ha acercado con un bebé y les ha preguntado, ¿qué le dio a Alistair y al Archie? Si yo no recuerdo mal, había una serie cuando yo era pequeña que se titulaba Candy Candy y yo creo que Archie y Alistair eran dos de los hermanos, pero estoy tirando de memoria y de hace muchísimos, muchísimos años. Mirad los arcos. Ahora desde abajo voy a haceros un plano general. Nuevamente abajo, ahí también tenéis otros baños. antes de subir la escalinata por la que yo os he llevado. Hemos cogido un día estupendo, muy soleado. Podríamos haber venido también con nieve, no ha sido el caso. Estoy justo entre los dos arcos, entre uno y otro, y aquí ya nos da un poquito más el sol. Pero me gustaría enseñaros, si el sol nos lo permite, un poquito de plano general de la Basílica. Nos vamos despidiendo de la Basílica Santuario de Merichey. Esto es lo que veréis según os vais alejando. Y hasta aquí esta visita semi-guiada que habéis tenido con su historia, con su leyenda, con fechas. Vamos a acercarnos a este nacimiento que han puesto. Curioso. Yo diría que todo esto son luces que se han debido iluminar por la noche. Es una bonita estampa. Aquí bajo este arco. Y nos despedimos de la Basílica Santuario de Merichey. No os lo perdáis. No veis lo bonita que es. En el vídeo no se puede apreciar. Tenéis que verlo aquí. Tenéis que venir. Tenéis que pasear. Os aconsejo que no sea en pleno invierno no os encontréis con hielo. Pero si venís con hielo, venid con un buen calzado. Nos despedimos. Ya habéis visto la Basílica. Aquí detrás nuestro tenéis un primer plano. Os agradecemos mucho esta excursión que hemos hecho juntos. Muy bien. Nos vemos en nuestro próximo vídeo. ¡Gracias!